Este 17 de mayo será el segundo debate de las candidatas al gobierno del estado de Morelos. Conócelas. Escuche sus propuestas, sus plataformas y decide de manera informada. Participa y sé parte de la democracia. Sigue el debate por radio y televisión y a través de las redes sociales del INPEPAC. Recuerda que este 2 de junio, tu voto cuenta. Que nadie decida por ti. Gracias por ver el video.